Jenny Karina Buitrago Ruiz fue la ganadora de la promoción de Silo con el Corazón de la empresa Claro. El premio fueron dos boletos aéreos de ida y vuelta para que dos de sus familiares pudieran viajar desde México a Nicaragua. El ganador fue escogido al azar en una tómbola electrónica, según explicó Gilda Tinoco, gerente de comunicaciones de Claro. De Silo con el Corazón, de Silo Claro. Y esta gran campaña que tuvimos en estos tiempos maravillosos de Navidad, de Año Nuevo, se hizo realidad para una feliz ganadora que con nuestra dinámica de Silo con el Corazón rompimos fronteras. No solo nuestros clientes se van a poder comunicar o se iban a comunicar vía teléfono o vía internet, sino que en esta promoción íbamos a traer o vamos a traer, gracias a Claro y a Aeroméxico, a un ser querido de cualquier país del mundo a Nicaragua. Y en esta ocasión estamos muy contentos y satisfechos de poder entregar este premio a Jenny, una chica de Matagalpa que participó en nuestra dinámica y gracias a que ganó va a poder abrazar, va a poder conversar, va a poder pasar momentos fabulosos con sus familiares. Los traeremos desde México hacia Nicaragua, hace como tres años que no los miraba y va a pasar un febrero, un febrero de amor con sus familias, gracias a esta dinámica. En Claro seguimos rompiendo fronteras, en Claro seguimos haciendo sueños realidad, atentos a nuestras dinámicas y por supuesto con grandes aliados como Aeroméxico. Soy Jenny Ruiz, la ganadora de Decirlo con el corazón de Claro y Aeroméxico. Los invito a que sigan participando en las promociones de Claro, que Claro sí cumple.